¿Cuándo me estarás diciendo? Toma turco lo que es tuyo. Para el banco alemán Hyper Real Estate, nada menos. Bien, es que la crisis es más grave de lo que se habla, de lo que se admite, de lo que se dice por estos lares. Es más grave, aunque el presidente de la república diga que no. Fíjense ustedes que las cinco mayores entidades bancarias del mercado financiero norteamericano están caídas. Lehman Brothers, Bear Stearns, comprados con ayuda de la Reserva Federal. Merrill Lynch, adquirido por el Bank of America. Goldman Sachs, Morgan Stanley, en fin, reconvertidos en simples bancos comerciales. Y los especialistas, como el señor Martin Wolf, nada menos que escritor del Financial Times, o sea conservador, liberal, dice que esta crisis puede durar 20 años si no se hace nada y 10 si se hacen las cosas bien. No lo digo yo, lo dice Martin Wolf, citado por Ignacio Ramonet. Bien, el ministro de finanzas de Alemania ha responsabilizado a los Estados Unidos de la crisis. La cosa es bien dura. El ministro de finanzas alemán, el señor Pierre Steinbrück, ha dicho que ha terminado probablemente la hegemonía financiera de los Estados Unidos en el mundo y entramos a una etapa distinta. Y por último, un catedrático de la Universidad Catalana, Ramón Llull, no todos los que hablan español son malos en economía, cuidado, también dice que la crisis durará mínimo 10 años, es decir, tanto como la crisis de la depresión 29-39 del siglo pasado. Porque es una crisis, dice, sistémica, no es una crisis que se vaya a corregir metiéndole plata al sistema, sino que el sistema es el que ha fallado, se ha fracturado, está en revisión. Y solo los tontos aquí dicen que no hay que revisar nada, no pasa nada, no nos llega. Bueno, los tontos y por supuesto los que quieren convertirse en supermanes, aislados y absolutamente invulnerables a la crisis. El dólar sigue subiendo y sin embargo la economía norteamericana se desmorona y la gente dice, ¿y por qué? La economía norteamericana se cae, pero aquí el dólar sube. Bueno, es que también es cierto que hay unos capitales que se están yendo, así de sencillo, hay ciertos capitales que se están yendo. Nadie debe asustarse, no debe haber corridas, pero eso es un detalle importante que hay que anotar. Ahora, el gobierno no está haciendo su tarea y el gobierno le está mintiendo a la gente, diciendo que esto es absolutamente episodico, circunstancial, un accidente. No, no, esto es una crisis a todo meter. Bien, vamos a empezar nuestro programa, porque esto ha sido un comentario que he decidido al final, de verdad. Vamos a empezar hablando de los que dicen que este programa no tiene repercusiones, ¿no? Fíjense ustedes, la doctora Maciel Peralta Reategui, fiscal adjunta provincial de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, nos envía esta carta pidiéndonos que le remitamos el material, con carácter de muy urgente, el material de todo lo que dijimos en relación al terreno de la Molina. La Molina, recuerdan, el terrenazo de la Molina, rematadaso a una empresa testa de los UOM. Pero, ¿qué pasa con Coyique? Se ha vendido Coyique a un consorcio integrado por Graña y Montero y una empresa chilena. O sea, mitad, mitad. Graña y Montero y una empresa chilena que se llama Vesco, Sociedad Anónima. Y se ha vendido Coyique, nuestro aeródromo, el aeródromo que se hizo en el año 1944 y que se hizo con una donación gigante de peruanos que querían tener una aviación civil importante, gracias a las gestiones del gobierno de Manuel Prado de aquel entonces, se hizo una colecta y se compró ese terreno. Y eso fue una donación para un aeródromo civil. Bueno, ahora se ha vendido, se ha vendido a 20 dólares el metro, lo más barato que se pueda uno imaginar. Y se ha vendido a este consorcio chileno-peruano. Y digo chileno-peruano porque Vesco es muchísimo más grande que Graña y Montero en este asunto. Y se ha vendido para construir viviendas, dicen, populares. Pero resulta que las viviendas populares van a costar 395 dólares el metro cuadrado. ¿Populares? En fin, la más barata tiene 40 metros y va a costar 7.269 dólares. O sea, a 165 dólares el metro cuadrado. ¿Popular? ¿Popular? Y claro, aquí el negocio es lo que harán con el área comercial, ¿no? Pero qué pena, nos quedamos sin aeródromo. Y para mayor ironía, hoy día sale en un periódico importante, La República, este suplemento, que dice, Aviación Civil alza vuelo. Ministra Zavala anuncia ingreso de nueva aerolínea a cielos peruanos. O sea, cierran Coyique, pero la Aviación Civil alza vuelo. Y sale la señora Ministra, bueno, aquí, en toda su amplitud, diciendo que todo va bien. Vamos a hablar de la señora Ministra, porque la señora Ministra tiene un informe de Contraloría que la responsabiliza penalmente de haber metido 5 millones de dólares en un banco que iba a quebrar. Nada menos. Y el Contralor se ha hecho loco. Tenemos los papeles, por si acaso. Mientras tanto, el Presidente de la República no ha desmentido a Vicente Aponte Núñez, que es un líder sindical, entre comillas, acusado de ser un lumpen, un tipo que dice en público que está convocando a expresidiarios. ¿No? Y el señor Presidente no ha desmentido lo que ha dicho Vicente Aponte. Vicente Aponte dijo hace unos días, como ustedes sabrán, probablemente, y yo he estado con el Presidente. El Presidente nos apoya. Vicente Aponte está manejando un sector de construcción civil apoyado por el APRA, la CTP APRISTA, y el gobierno del doctor Alan García. Pero Vicente Aponte tiene 24 juicios penales. Algunos por extorsión, otros por agresión. Es decir, es un auténtico prontuariado, pero notable. Aquí está la lista. Aquí está la lista de todos sus agravios en contra de la ley. No es broma, ¿eh? Y este señor va a Palacio, según él, y el señor Presidente no lo ha podido desmentir hasta ahora. Suponemos, entonces, que lo que dijo Vicente Aponte es cierto. He estado con el Presidente, el Presidente nos apoya. Y el Presidente apoyando a gente así. Vamos a ver si esto continúa. En todo caso, el señor Vicente Aponte, el otro día, volvió a hablar. Y se refirió a Mario Guamán, su gran enemigo. Enemigo al que hay que abatir. Y dijo cosas como esta, que vamos a escuchar en un fragmento de apenas 50 segundos. Ahora mismo se va a dar lugar una reunión. Yo me tengo que ir. A las 5 de la tarde he sido quitado a los ministerios de vivienda. ¿Verdad? Y hemos sido quitados para 10 de ustedes, por que pasa. Porque lo que se va a formar ahí va a ir el beneficio de nuestros compañeros. No es beneficio nuestro, por que pasa, sino es beneficio de ustedes. Por que vean que a nosotros nos van a nombrar un niño. Si no, vamos a hablar de trabajo para ustedes. Van a ver cosas muy interesantes. Y eso que le están haciendo a Mario Guamán de sacar de sus patinaditas, por qué le dicen que sea parte de eso. Por qué le dicen que sea parte de eso. ¿Y saben por qué? Porque ya es hora también que se le haga justicia a la gente que por no tener poder económico no se le puede enfrentar. Bueno, en todo caso a usted le debe hacer mucha gracia que Aponte se refiera a usted. O sea, es políticamente favorable para usted, señor Guamán. Tenemos a Mario Guamán en vivo y en directo. Es políticamente favorable que un hombre como el señor Aponte lo ataque. Usted debe sentirse condecorado, ¿no? Don César, en primer lugar, muy buenas noches. Entonces, efectivamente, Aponte fue expulsado de la Federación de Construcción Civil en un evento de más de 80 bases a nivel nacional porque hubieron más que indicios razonables de que estaba extorsionando a empresas constructoras al igual que las mafias. Se habían unido a estas y después de una investigación prolija de la policía, de las empresas constructoras, de la Cámara Peruana de la Construcción y en ese entonces también con el apoyo del ministro de Vivienda anterior y otros, se logró determinar a tal punto que cuando lo expulsamos, Jorge del Castillo, que inauguró un evento de la Federación de Construcción en febrero del año pasado, saludó esta limpieza y el hecho que habíamos expulsado a alguien que estaba comprometido con actos de corrupción. Pero ahora Aponte va a Palacio de Gobierno, según dice. Bueno, ahora el Gobierno lo ha acogido. ¿El Gobierno o el Ejecutivo específicamente? El Gobierno aprista. ¿El Gobierno general? Ha formado una federación... Así es. Correcto. Como partido y como gobierno. Ha formado una federación de construcción paralela, ¿no? Y en el audio que pasamos en una conferencia pasada y en los dos nuevos audios que le hemos proporcionado ahora a usted, dice de que la entrevista con el presidente ha sido planificada. Dos, le van a dar todo el apoyo. Están presionando, yo tengo los nombres de los ministros, que están presionando a las empresas constructoras para que todas las obras, en todas las obras, iniciadas y por iniciar, trabajen con esa federación de construcción financiada y auspiciada por el Gobierno. ¿Cuál es el propósito? ¿Romper el sindicato? ¿Romper la federación? En segundo lugar, han manifestado que como nosotros tenemos negociación colectiva por rama, que ya rige desde el primero de junio, y hemos logrado esa negociación con Capeco, el presidente Alan García, según Aponte, está en el audio, ha ofrecido darles un aumento mayor que el nuestro, y que a partir de ahí, ingresando gente en empresas con gente del APRA, y con un aumento mayor, es el inicio del final de esta federación. Y también ahí sale de que tiene gente prontuareada, que tiene muchos años de cana, según dicen textualmente en el audio. Y tenemos un audio también que le hemos pasado de junio, donde uno de su gente de él... Gracias.